1, 2, 3, 4 Porque soy tu amigo fiel Porque santo soy Señor en tu mirada Porque soy fiel y tú me amas Tu voz es vida en el desierto En los tesoros de tu caño Tengo identidad, no me falta nada en ti Está mi realidad Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad No me falta nada Dices de mí que estoy unido al cielo Y que jamás nada podrá separarme Dices que siempre estarás conmigo Tú eres todo, todo lo que necesito Porque santo soy Señor en tu mirada Porque soy fiel y tú me amas Tu voz es vida en el desierto En los tesoros de tu boca yo tengo identidad No me falta nada en ti No me falta nada en ti Y esta es mi realidad Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad No me falta nada Tú eres mi tesoro Sé que tú me amas Jesús No me falta nada en ti Jesús, Jesús no me falta nada en ti Eres mi tesoro Jesús, Jesús no me falta nada en ti Jesús, no me falta nada